Hola Giselle, ¿cómo estás? Contanos todo por allá. Buenos días chicos, es viernes, el cuerpo lo sabe y yo me vine a deliciar con unos caldos. Muéranse de envidia, hoy no les aseguro que les llevo, pero es una delicia. Yo me estoy babeando solo de mirar, hay fricassé, hay caldo de ranga, hay caldo de nervio, de pecho, ringón al jugo. Aquí en la mesa tenemos fricassé mixto y el caldo de ranga. Yo me vine hasta la pensión de la señora Cecia a deliciarme con estas delicias. Y yo veo acá por si acaso con todas las medidas de bioseguridad. Ahí ya me voy acomodando porque yo voy a probar. Me saco la mascarilla porque tengo que ver qué tan rico está. Mucha fue la fama que me hicieron de estos caldos y yo tengo que probar sí o sí. Este es el caldo de ranga. Yo necesito decirle algo y aclararle a la gente. Giselle trabaja de esto. Ustedes no lo crean, le pagan por hacer esto. Oye Giselle, pero la veo muy sola. Por Dios, está delicioso. Bueno, como no puedo probar solo uno, lo voy a probar los tres. Voy a tener que hacer este sacrificio gigante de probar estos tres calditos. Vamos a sacar otra cucharita. Y vamos a probar. Este es el fricassé. Veo varias sillas. Vamos a darle tiempo porque está muy concentrado. No nos dejaron. Giselle, mirá, ahora el fricassé. Pero ¿por qué nos hace disfrutar? Uy, qué delicia. Y es medio picantito este. No, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. ¿Sabes qué, chicos? Es lo mejor para calentarse además con este caldito. Yo puedo preguntar algo. Una delicia. Tiene sus guarniciones. Hay pancito, hay cebollita verde. Y ahora yo voy a probar el caldo mixto. Vamos a jalarlo por acá. Ay, Dios mío. Ahí está. Yo pregunto algo, perdón, producción. Miren esta delicia que me voy a probar, por favor. Miren, miren. Marcelo, este te lo dedico. Puedo ser el probador oficial. Va a ser la cucharada, Chek. Porque sé que ustedes están viendo y están babeando y deseando. Qué lástima que no están aquí conmigo. Porque no les miento, está una delicia. Mentira, ella quería ir sola. Esta va para vos, Marcelo. Para mí, dedica cucharadas. La cucharada, Chek. Le dedica, mirá. Le dedica cucharadas. Mirá cómo disfruta, Che, mientras nosotros aquí. Ay, qué delicia. Ah, perdón. Eso vamos a remarcar algo. De todas las móviles que ha hecho hasta ahora en este nuevo equipo que estamos armando y demás, jamás, le reitero, jamás, al menos a los individuos que estamos aquí dentro en piso, no sé si usted produció, pero ahí le mandó algo, a nosotros no nos dejó ni migas. Ni siquiera que sea decir, bueno, tome, le doy la niñita de las empanadas. Tiene la esperanza, Gisely, hoy de traernos, por favor, algún caldito, pero que esté caliente, ¿eh? Caliente porque aquí yo me estoy congelando en el set. Voy a pensar en el caso de cada uno, pero la verdad es que yo lo estoy disfrutando. ¡Listo! Si me llega y si me toca el corazón, yo les llevo. Voy a hablar igual con la señora César aquí, porque ella es la que se encarga de hacer estas delicias. Y ya, chicos, no se preocupen. Ya me organizo para llevarles. Pero yo, yo me quedo a disfrutar todo esto. Me ven con esta carita así de princesa, ¿no? Pero por detrás no saben que la barriga, como ya dije antes. La barriga de Shrek, dices. Para comer en planta. La pancita de peona, pancita de Shrek. Pero antes de, esperen, antes de que yo coma yo quiero hacer algo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Luego, vamos a ir a la cocina para mostrar todo, todo lo que hacen para preparar estos platos de caldo. Antesito de que yo siga comiendo, por acá, hay la parte de bioseguridad. Yo quiero mostrar rápido, porque yo me olvidé de echar alcohol. Error mío. Me voy a echar ahorita, para no fallarle. Mirá. Bien, bien. Bonito, bonito eso, que haya medidas de bioseguridad en los mercados. Eso es muy, muy importante. Ahora sí, ya estoy lista para seguir comiendo. Me siento de nuevo porque no quiero estar lejito de esa mesa. ¿Saben qué? Yo digo que estos caldos son los caldos levantamuertos. Porque vos venís con sueño, venís sin energía, recién levantado de la cama. Venís, pedís tu caldito y salís de aquí recargado de energía. Yo digo que son los caldos levantamuertos. A ver esa lista, préndese ahí, por favor. Tenemos pecho, pecho, tenemos nervio, tenemos fricassé, tenemos ranga, tenemos riñón al jugo. Mira, yo me quedaría con el fricassé. Espere, espere, espere. No, no, espere, lo hicimos mal, espere, espere. Señora, señor, señora, señor. Tenemos pecho, tenemos nervio, tenemos fricassé, ranga, riñón al jugo. Venga, venga, yo le digo, venga, no me coge cualquiera. Hola, yo, yo, yo. ¿Usted cómo le haría? Ya escuché. Señora, señora. Mientras ustedes escogen con cuál quedarse, yo me quedo con todo. Ella se queda comiendo. Ya, espera, voy a ver cómo lo hago. Señora, señor, tenemos, tenemos caldo. Venga, pase, pase, levante lo muerto. Tenemos caldo de gallina, caldo de fricassé, tenemos caldo de ranga. ¿Qué más tenemos? Pase, venga, pase, pase. Disculpe, señora. ¿A cuánto el de ranga? Disculpe, señora. El de ranga ranga depende. ¿Lo quiere muy lleno o lo quiere a media? Me salió el medio gaucho, nada que ver. Ya le voy a decir una cosa. Mi chocolate, los vendedores, los trenes gauchos, pero no importa.